buenos días muy buenos días y muy buenos días vamos a hablar ahora siempre en el tema de factorización sumas y restas de potencias iguales bien buenas tardes buenas tardes buenas tardes estamos aquí saludándoles con otra entrega de nuestro paquete de vídeos sobre factorización en este caso estamos hablando del problema de las sumas y diferencias de potencias iguales cuando tenemos la expresión a elevado a la m más b elevado a la m y la potencia es par es decir los exponentes son pares no hay divisores para dicha expresión salvo en algunos casos muy especiales que no vienen al caso en este vídeo en el siguiente caso cuando tenemos potencias pares vamos a tener la resta de las potencias y la expresión que tenemos típicamente es a elevado a la m menos b elevado a la m donde m es un número par en este preciso caso en la diferencia de dos potencias iguales vamos a tener que el primer divisor que es la resta de las raíces si existe y el segundo divisor que es la suma de las raíces también existe quiere decir que donde sea una resta de potencias pares tiene por igual el divisor que es la resta de las raíces como el divisor que es la suma de las raíces cuando hablamos del caso de potencias impares es decir en la suma de dos potencias impares donde los exponentes son impares vamos a ver que el divisor que es la resta de las raíces no existe por lo tanto esa resta de raíces no es un factor sin embargo el divisor en el cual tenemos la suma de las raíces de las potencias ese sí existe en este caso y por lo tanto por medio de él podemos encontrar el otro factor cuando estamos hablando de potencias impares también tenemos el caso de las restas de las potencias en este caso tenemos a elevado a la n menos b elevado a la n donde n es un número impar cualquiera vamos a ver que el primer divisor que es la resta de las raíces de dichas potencias si existe ese divisor si existe por lo tanto es uno de los factores a encontrar el otro obviamente se tendrá que encontrar por medio de división pero el divisor número 2 que es la suma de las raíces no existe en este caso entonces resumiendo para las potencias impares cuando tenemos la suma de dichas potencias el divisor que es la suma de las raíces si existe mientras que el que es la resta de las raíces no está dado no existe caso contrario cuando estamos hablando de la resta de potencias impares el divisor que es la resta de las raíces si existe mientras que el divisor que es la suma de las raíces no existe no está y es